Todo parece indicar que una de las series más exitosas de Netflix, Club de Cuervos, se despide del público con su cuarta temporada. Y es que tras el anuncio de la cuarta temporada de la serie, inspirada en la Liga de Fútbol Mexicana, que estará disponible el próximo 25 de enero de 2019, comenzaron las sospechas de que los iglesias se despiden. Pero, ¿por qué decimos esto? Todo comenzó el pasado 12 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, Club de Cuervos y Las Gracias, así sin más. La afición comenzó a preguntar si era el final, pero no hubo respuesta alguna por parte del tío Netflix y menos del club. Entonces los fans, buscaban una explicación, llegaron a pensar que el equipo estaba dando las gracias por ser parte de su nominación a los International Emmy Awards, pero eso no tenía sentido. Pues la nominación fue a finales de septiembre, y los premios se entregan en la segunda quincena de septiembre, y así por más que se buscó una explicación no se encontró. Ayer, se anunció lo esperado, o lo inesperado para muchos fans, Netflix confirmó la cuarta y última temporada, una noticia que rompió miles de corazones. Con esto comenzaron las despedidas por parte de los Cuervos de Nuevo Toledo, así la directiva del equipo dio a conocer que para este cierre necesitarán del apoyo de su afición en el juego final. No hay nada más que hacer, solo esperar al 25 de enero.